Santo Rosario, de otra vez, miércoles 8 de junio, Misterios Gloriosos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí, a venir a juzgar a hijos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados, y los aborrezco, porque al pecar, no sólo merezco las penas establecidas por ti, justamente, sino principalmente porque te ofrendí, a ti, sumo bien y digno amor, por encima de todas las cosas, por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante, y huir de toda ocasión de pecado, Amén. Pidamos a María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo, por nuestras intenciones personales, o que entregue nuestros agradecimientos, ya que ella siempre es escuchado por el Señor. Escríbelos en tus comentarios. Tienes cinco segunditos, para que pidas por tus intenciones personales. Primer misterio glorioso, la resurrección del Hijo de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y entraron. Pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No saben qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas, dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas despavoridas miraron al suelo, y ellos les dijeron, ¿Por qué buscáis ante los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 6. Meditamos, ¿Cómo debemos resucitar del pecado? Ya que Dios nos ha prometido la vida eterna. Así como el resucitó después de quitarnos los pecados, es su promesa, y nosotros debemos también tener vida eterna, cumpliendo sus designios y sus mandatos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y no nos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh María, concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, llena del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Marcos, capítulo 16, versículo 19. Meditemos como Él sube a juzgar a vivos y muertos, por eso debemos cumplir las enseñanzas en todo lo que hacemos a diario. Recordemos que Él siempre nos acompaña en su eternidad, Él nos guía, y nos ha mandado al Espíritu Santo para que nos acompañe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh Jesús mío, perdona sus pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino en el cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron las lenguas, como el fuego, que se repartieron, y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos ellos llenos de Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía expresarse. Hecho de los apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 4. Meditemos, como Jesús envía al Espíritu Santo, para que nos guíe y nos dé fortaleza en todo lo que hacemos a diario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y llenos del mal. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concedida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh Jesús mío, perdona sus pecados, y vivenos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cuarto misterio glorioso, la ascensión de María al cielo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Lucas, capítulo primero, versículos 48 al 49. Meditemos como María se convierte en el primer ejemplo, y muestra de lo que debemos de hacer para lograr la vida eterna. En servicio, caridad, bondad, amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, conseguida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh Jesús mío, perdón esos pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. Meditemos, como la esclava del Señor se convierte en nuestra reina, que nos protege día y noche. Que intercederá por nosotros ante Jesús, para que escuche nuestras súplicas y peticiones personales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y lluvimos del mal. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concedida sin pecado original, ruega por nosotros, que recurrimos a vos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, llenos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos a los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, himiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Oremos al Papa para obtener las indulgencias de este Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y lívanos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Castísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de los confesores, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta de los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia en nosotros Ruega por nosotros, Santa Amada de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro Gozar de la continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor, Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén